Seguro que a ti te pasa lo mismo que a mí. ¿A que te da mucha pena tirar estos botes a la basura? ¿A que sí? Bueno, pues vamos a reciclarlos. Hoy te traigo dos ideas. Son súper fáciles y te van a encantar. Vamos con la primera idea. Vamos a empezar con el bote grande, pero bueno, da igual el tamaño del bote. Simplemente quiero que aprendáis la técnica. Para empezar vamos a decorar la tapa del bote. Para ello voy a utilizar un molde de figuras redondas que tenga adornos redondos y porcelana fría. Da igual si es porcelana fría comercial o casera. Ponemos la porcelana fría en el molde y la aplastamos muy bien con los dedos para que quede bien marcado. Una vez que se ha marcado vamos a sacarla del molde y con cola blanca la vamos a pegar en la tapadera. Hacemos un poquito de presión con los dedos para que no nos quede ninguna burbujita de aire por debajo y se quede completamente pegada. Con cinta de carrocero voy a marcar la zona del bote donde no quiero que haya pintura. Con mucho cuidado voy haciendo que la cinta quede recta y la voy pegando muy bien con los dedos. Para que quede súper pegada y no haya ninguna burbujita de aire por donde pueda entrar la pintura. Voy a empezar poniendo una capa de imprimación especial para cristal. Con esta capa de imprimación la pintura que pongamos se adhiere muchísimo mejor. Como esta imprimación es especial para superficies difíciles también la voy a poner sobre el tapón que es de plástico. Una vez seca la imprimación voy a aplicar la pintura. He cogido este rosa antiguo que es súper bonito. Si es necesario aplicaremos dos capas de pintura para que la cobertura sea total. Con el mismo color que hemos pintado el bote vamos a pintar también la tapadera. No os lo he dicho pero habiendo puesto exprimación podéis utilizar pintura acrílica y también pintura a la tiza. La que más os guste. Para la decoración de este trabajo voy a utilizar esta servilleta que es tan bonita y tiene tantas opciones. Como siempre quitaremos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos con la capa decorada. Y con un pincel con un poquito de agua vamos a ir recortando las flores que vamos a necesitar para decorar este trabajo. Ya sabéis con el agua y el pincel vamos a ir marcando por donde queremos romper la servilleta y de esta forma vamos a cortarla. Ya tengo la servilleta preparada y la voy a medir en la superficie del bote. Me queda perfecta, ya la he colocado y ahora con un pincel ancho y plano vamos a aplicar el pegamento por encima de la servilleta. Muy suavemente, sin apretar el pincel, vamos a ir marcando pincelada desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma, en forma de cruz, vamos a ir pegando la servilleta al bote. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que el pincel siempre esté mojado de pegamento. No intentéis pegar la servilleta con el pincel muy seco porque se os va a romper. El pincel siempre cargado. Y como veis, hacemos la otra cara del bote. De la misma forma, colocamos la servilleta y vamos aplicando las pinceladas desde el centro hacia afuera. Siempre cargado el pincel con bastante pegamento. Y hecho esto, dejamos secar el decupar. Para el siguiente paso, vamos a utilizar craquelador de dos componentes. Porque vamos a hacer una especie de cristal craquelado. Empezamos con el componente número uno del craquelador. Lo aplicamos por todo el bote y lo dejamos secar el tiempo que diga las instrucciones del producto. En mi caso es aproximadamente una hora. Mientras seca, vamos a continuar con la tapadera. Vamos a aplicar pátina dorada o pintura en crema dorada con el dedo, de forma que vamos a resaltar los relieves que habíamos creado con la porcelana fría. Si no tenéis este producto, podéis utilizar pintura acrílica dorada y la técnica del pincel seco. Simplemente queremos resaltar los relieves. También daremos toques de dorado por el lateral de la tapadera. Ya se ha secado el craquelador, la primera capa que pusimos del componente número uno. Y ahora vamos a aplicar una capa del componente número dos. Con esta capa del producto número dos, vamos a crear una capa de cristal craquelado. Por encima de la pintura y por encima de la servilleta. Simplemente no se va a ver, se verá al trasluz. Cuando seque, veréis al trasluz que queda la capa de cristal craquelada. Pero vamos a hacer un siguiente paso para que se evidencie todo ese craquelado. Y va a quedar precioso, ya lo veréis. Pintamos el bote con el producto número dos y lo dejamos secar. Ya se ha secado y ahora con cera perlada blanca, vamos a aplicarla sobre el craquelado. Y vais a ver qué efecto tan precioso. La cera va a ir penetrando en las grietas del craquelado y va a colorear de blanco perlado esas grietas. El efecto va a ser maravilloso. Con un paño voy frotando para repartir toda la cera. Que queden los surcos del craquelado llenos de cera. Y además damos un brillo perlado al trabajo. No sé si en cámara podéis apreciar ya los surcos del craquelado. Ahora es el momento de quitar la cinta de carrocero o cinta de pintor que habíamos puesto al principio. Yo me ayudo de un punzón y una tijera. Ya que la cinta se ha quedado dura con la pintura. Para disimular un poco esa línea de la pintura, voy a poner un poquito de pegamento y cinta de encaje. Y hacemos lo mismo con la tapadera. Ponemos un poquito de pegamento en la zona media de la tapa. Y vamos a ir colocando también la misma cinta de encaje. Y aquí tenemos el primer bote terminado. Vamos a por la segunda idea. Para ella voy a utilizar el bote más pequeñito. Vamos a pintar el cristal con pintura a la tiza del color que más te guste. Yo he elegido este blanco roto. Del cual tendré que aplicar dos capas para que haya cobertura total. Vamos a pintar el bote y también la tapadera. Aplico la primera capa. Dejo secar y aplico una segunda capa. Para que quede blanquito blanquito. Pintamos también la tapadera para quitar ese color rojo tan chillón. Con silicona caliente y cuerda voy a ir forrando toda la tapa del bote. Voy a ir dando vueltas y poniendo pequeños toques de silicona para que la cuerda se vaya quedando pegada. Para decorar el segundo bote voy a utilizar la misma servilleta que utilicé para el primero. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando la servilleta para aproximarla al tamaño que necesito para decorar el bote. Ya sabéis recortamos con un pincel con un poquito de agua. Vamos marcando el sitio por donde queremos romper la servilleta. Y quitamos las dos capas blancas de detrás. Nos quedamos con la capa decorada. Ya tengo la servilleta preparada, la coloco en su sitio. Y como hemos hecho antes, con un pincel ancho y plano, vamos a ir aplicando el pegamento por encima de la servilleta. Desde el centro hacia afuera. Pinceladas suaves sin apretar. Y de la misma forma decoramos la otra cara del bote. Igual que hemos hecho la primera. Pinceladas suaves sin apretar. Y la servilleta sujeta con el dedo para que no se nos mueva. Ya se ha secado el decoupage. Y ahora vamos a utilizar el craquelador de componente 1 y componente 2. Lo mismo que hemos utilizado en el otro trabajo, pero que no os había enseñado el bote. Vamos a empezar con el craquelador componente número 1. En esta ocasión voy a hacer un craquelado en dorado, que se ve mucho más, con un fondo blanco, que veréis qué preciosidad. La idea anterior era un fondo más oscuro y un craquelado en blanco. Ahora aplicamos, como hemos hecho anteriormente, la capa del componente número 1 y la extendemos muy bien. Después la dejamos secar. Una vez seca la primera capa del producto número 1, vamos a aplicar el producto número 2 y a dejarlo secar. En esta ocasión voy a aplicar una cera dorada. Esta cera es en formato pomada y lo vamos a aplicar por encima de la capa de craquelado. Si podéis apreciarlo en cámara, la cera va penetrando en las grietas del craquelado y va quedando precioso. Ahora con un paño lo voy a frotar para brillarla, lustrarla y que además el craquelado se quede marcado. Creo que se puede apreciar en cámara que ya va penetrando en las grietas. Ahora con un papel o con un paño seco vamos a ir retirando el exceso de cera y como veis ya se van quedando evidentes las grietas del craquelado. Creo que ahora sí lo podéis ver bien cómo va penetrando la cera en el craquelado y fijaros qué efecto tan bonito. Y ya está el bote terminado. Aquí podéis ver detenidamente el efecto del craquelado, cómo ha quedado. Súper bonito, tanto en este bote como en el bote primero que hemos hecho. La diferencia es un fondo claro o un fondo más oscuro. Y aquí también podéis apreciar de cerca el craquelado del primer bote que es una preciosidad con cera blanca. Bueno, espero que os haya gustado este trabajo. Si es así, dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartir este trabajo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.